El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha reiterado su firme compromiso de hacer que Israel rinda cuentas por su reciente ataque contra las sedes diplomáticas de Irán en Siria. En un discurso pronunciado en Teherán, Khamenei afirmó que los esfuerzos desesperados de Israel por socavar la seguridad y la estabilidad en la región no quedarán impunes. El líder iraní advirtió que el régimen sionista enfrentará consecuencias graves por sus acciones y señaló que la derrota en Gaza es sólo el principio de su declive inevitable. La comunidad internacional debe estar atenta a la situación ya que la agresión israelí no sólo representa una violación flagrante del derecho internacional, sino que también una amenaza para la paz y la seguridad en el Medio Oriente. Los detalles a continuación. Irán se ha visto sacudido por un ataque que ha marcado profundamente su seguridad y soberanía. El devastador bombardeo contra su consulado en Siria. Este acto de agresión ha cobrado la vida de al menos ocho personas, incluidos dos altos mandos militares de la Guardia Revolucionaria iraní. Ha dejado una huella de indignación y determinación en el gobierno y la población iraní. El general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamed Reda al-Zahedi, y su asistente, el general Mohamed Ahi Rahim, figuran entre las víctimas, generando una ola de furia y sed de justicia en Irán. Desde el primer momento, Irán ha denunciado este acto como una clara violación de las leyes internacionales y como un ataque directo contra su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos. Las autoridades iraníes, lideradas por el embajador Hossein Akhbari, han jurado venganza y han prometido una respuesta contundente contra los responsables de esta acción cobarde. Akhbari, testigo presencial del ataque desde la ventana de la embajada iraní en Siria, ha destacado la determinación de Irán de no permitir que estos actos queden impunes, señalando que Israel, a quien atribuyan la responsabilidad del bombardeo, recibirá una respuesta a la altura de la provocación. Este incidente ha provocado una escalada de tensiones entre Irán e Israel, dos potencias en conflicto cuyas relaciones se han deteriorado aún más tras este ataque. Irán, considerándose la parte agraviada y afectada, ha dejado claro que no tolerará más actos de agresión y que actuará con firmeza para proteger sus intereses y la seguridad de su pueblo. Las amenazas de represalias por parte del gobierno de Irán han resonado en los círculos políticos y militares, generando preocupaciones sobre el posible desencadenamiento de un conflicto más amplio en la región. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahiyan, ha condenado enérgicamente el ataque al consulado iraní como una violación flagrante de las normas internacionales y ha responsabilizado directamente a Israel por sus consecuencias mortales. Abdullahiyan ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para detener la escalada de violencia y garantizar la seguridad y estabilidad en la región. Irán, mientras tanto, ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para movilizar el apoyo internacional y para exponer las acciones agresivas de Israel ante el mundo. El pueblo iraní ha expresado su solidaridad y apoyo a las autoridades en esta difícil situación, manifestando un espíritu de unidad y determinación frente a las provocaciones externas. Las redes sociales y los medios de comunicación en Irán han sido testigos de una ola de mensajes de solidaridad y llamados a la justicia. Reflejando la profunda indignación que ha despertado este ataque entre la población en medio de esta crisis, Irán ha reafirmado su compromiso con la paz y la estabilidad en la región, pero también ha dejado claro que no permitirá que sus intereses sean vulnerados impunemente. Esto deja al aire la pregunta, ¿hasta dónde son capaces de llegar las garras de la Casa Blanca y sus subtipos? En este contexto Irán tiene el derecho y la obligación de defenderse de un acto que viola por completo su soberanía, un ataque directo a un pueblo inocente. La promesa de venganza por parte de Irán ha resonado como un eco de determinación y resistencia ante las amenazas externas. La nación persa se enfrenta a un momento crucial en su historia, donde la defensa de sus intereses y la justicia por los caídos se erigen como pilares fundamentales de su política exterior. En medio de las incertidumbres y las tensiones, Irán, el doctor Sheyed Mohamed Marandi expresó que no debería sorprender que Israel atacara un consulado iraní en Damasco. Israel está acostumbrado a atacar pueblos inocentes. Dado que Estados Unidos y sus aliados han permitido continuamente que Israel cruce todas las líneas rojas en el pasado. Marandi señaló que el régimen israelí solo puede llevar a cabo estos ataques porque Estados Unidos, los europeos, los canadienses, los británicos y los australianos les permiten cruzar todas las líneas rojas. Cuando se les permite cometer un genocidio, cuando se les permite llevar a cabo un holocausto, en palabras del presidente de Brasil, entonces, obviamente, atacar una embajada no debería ser inesperado. Según Marandi, Estados Unidos y los europeos continúan repitiendo como loros las mentiras de Israel. Destacó que las fuerzas israelíes han atacado dos veces al hospital de Al-Shifa y la primera vez afirmaron falsamente que contenía una red de túneles y un centro de comando de Hamas. Ahora todavía intentan repetir sus mentiras, aunque sea mucho más difícil, explicó Marandi. Han destrozado todos los hospitales. Han destrozado toda la infraestructura. Disparan a personas que portan banderas blancas. Hay tanta documentación que no hay manera para que los estadounidenses y los europeos escapen a la realidad de que este es un régimen genocida y criminal de arriba a abajo. Sin embargo, se comportan como si este fuera un país normal, como si fuera un país que está ejerciendo su derecho y que puede estar cometiendo errores, afirmó Marandi. Marandi junto a los co-anfitriones Wilmer León y Garland Nixon reconocieron la improbabilidad de que Estados Unidos no haya recibido aviso previo sobre el ataque israelí al consulado de Irán en Siria. No obstante, Marandi postuló que mostraría la falta de respeto de Israel hacia Estados Unidos si no lo hicieran. Si los estadounidenses no lo sabían, entonces simplemente demuestra que los israelíes no tienen respeto por los Estados Unidos. Que a los israelíes no les importan las implicaciones para los Estados Unidos en esta región y a nivel mundial, porque no hay duda de que los iraníes van a responder. Este no es un ataque cualquiera. Marandi enfatizó que, a diferencia de Estados Unidos y los europeos que permiten que Israel se salga con la suya, el ataque del consulado iraní en Damasco es una línea roja que los iraníes no pueden ignorar. Los iraníes contraatacarán con fuerza, poniendo a Estados Unidos en riesgo de sufrir una situación muy complicada, sin importarle las consecuencias a Israel. Si bien hay protestas contra el primer ministro Netanyahu, Marandi destacó que el problema va más allá de un líder en particular. Una abrumadora mayoría de israelíes apoyan el genocidio en Gaza y más de la mitad cree que debería intensificarse aún más. No se debe culpar solo a Netanyahu. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante las acciones desestabilizadoras de Israel en la región. Las violaciones del derecho internacional, los ataques indiscriminados contra civiles palestinos e infraestructura civil en Gaza deben ser condenados enérgicamente. La impunidad con la que actúa Israel, amparada por aliados occidentales, alimenta un ciclo indeterminable de violencia y sufrimiento. Es imperativo que las potencias mundiales presionen a Israel para poner fin a sus prácticas abusivas y respetar los derechos humanos del pueblo palestino. La paz duradera solo será posible abandonando la política de doble rasero y exigiendo a todas las partes cumplir con el derecho internacional. La amenaza de una escalada militar entre Irán e Israel podría ser catastrófica para toda la región. Es crucial que prevalezca la diplomacia y el diálogo sobre el uso de la fuerza. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande